Hola, hola, ¿cómo están? Césaria Espinosa, nutrióloga, y en el video de hoy es un caso de expedientes secretos de la nutrición, mi historia de infertilidad. No te lo pierdas. Este video ya se lo sabía desde hace mucho tiempo, pero la verdad sí quise hacerlo porque sí quiero compartirles mi historia, ya que sé lo que sienten las parejas cuando están pasando por este proceso, y no sé, como que le voy a escuchar estas historias, como que ayuda, y también porque es un tema más común de lo que nos imaginamos. Estaba leyendo que de una de cuatro parejas sufre de infertilidad, en México de cuatro a cinco millones, y alrededor del mundo de ochenta millones de parejas sufre de infertilidad. Según expertos, cada vez hay mayor infertilidad año tras año, debido a que las mujeres nos estamos embarazando con mayor edad, pero también un estudio de British Medical Journal dice que los hombres han disminuido su producción de espermatozodes hasta un 45% en los últimos cincuenta años. Y a esto se le suma también que tanto para mujeres y hombres estamos mayor expuestos al estrés, a mayor consumo de sustancias tóxicas, a mayor contaminación ambiental, y por supuesto a la mala alimentación. Pero bueno, en esta ocasión te quiero contar mi historia como si te la contara una amiga, así, tal cual, me pasaron las cosas, pero sin antes mencionarte que no tomes esta historia como una referencia para un tratamiento médico de infertilidad, simplemente es como escuchar una experiencia. Y bueno, todo comenzó cuando mi esposo y yo decidimos tener un bebé, y me acuerdo que el primer mes fue como que, ah bueno, pues es algo normal, ¿quién queda embarazado el primer mes, no? Y así pasó el segundo, y el tercero, y el cuarto, y ya cuando pasaron seis meses, pues yo como que sí me empecé a preocupar, sobre todo por mi edad, yo en ese momento tenía 36 años, y pues sí me preocupaba de esa situación, y también por mi historial clínico que no me ayudaba mucho. Como ya les he dicho en otros videos, pues yo soy propensa de sufrir ovario poliquístico, y a los 29 años me operaron a mí porque me salió un quiste encima del ovario que me explotó, que afortunadamente no me afectó mi ovario porque estaba encima, pero el doctor sí me llegó a mencionar algunas situaciones de que si yo buscaba embarazarme en un futuro, lo más probable es que iba a necesitar también otra vez un proceso quirúrgico para que quitara endometrio, porque tenía como que cierto grado de endometriosis, y que también a lo mejor podían haber hecho adherencias con la cirugía. Entonces como que pues yo sí estaba preocupada por la edad y por mi historial clínico, pero pues también el sistema de salud de aquí de Canadá, no sé, a lo mejor es muy diferente, yo no me termino de acostumbrar, pero siento que me ponían muchas trabas. Por ejemplo, el doctor pues nos dijo que teníamos que esperar un año antes de buscar un especialista, y pues yo que sepa, si ya tienes 35 años como mujer, lo más que puedes esperar son 6 meses para buscar un especialista. Entonces pues el doctor nos decía que no, que así era protocolo de Canadá, y pues nos hizo esperar un año. Yo en ese inter le decía al doctor que si me podía hacer estudios de hormonas para ir checando, no, que es lo que estaba pasando, y pues el doctor me decía, no, no tiene nada que ver las hormonas con la infertilidad. Así me decía. Y bueno, pues de estarle tanto diciendo al doctor, por fin me manda a hacer un estudio de hormonas, para esto pues el doctor nunca me dijo, oye, te lo tienes que hacer en tal día de tu ciclo o algo así, no. O sea, me dijo, puedes hacerte este estudio cuando tú quieras. Y no sé, yo que sepa, es muy importante sobre todo ver la progesterona, cómo están los primeros días de tu ciclo, y después del día 14. Y pues toda esa situación como que me frustraba, pero bueno, mi esposo me consolaba diciéndome que no me preocupara, que ya pronto íbamos a ver un especialista, que seguramente iba a ser diferente. Y pues ya, pasó un año, y después pasaron otros 6 meses para que nos dieran consulta con la especialista. O sea, pasó un año, 6 meses, y pues sí es medio frustrante, porque, y más como mujer que va pasando mes con mes, y cuando llega el periodo, pues como que sí, es un golpe. Pero bueno, llegamos con la especialista, y la verdad pues no fue nada diferente, porque ya la especialista nos hace unas preguntas, y nos dice, les voy a mandar a hacer estos estudios, que aquí le pongo los estudios, por más que quise grabarlo, el nombre no me salió y lo grababa, pero bueno, mejor se los dejo aquí, y yo le dije, aparte de estos estudios, no me van a hacer estudios hormonales, por ejemplo de tiroides, y me dice, no, la tiroides no tiene nada que ver, y yo así como que, ah, bueno, pues a lo mejor yo estoy en un error, o sea, yo sabía que la tiroides era importante, me lo habían comentado amigas, que no podían quedarse embarazadas, porque tenían la tiroides más bajita, o alta, o algo así, y pues yo sabía que también era importante el estudio de hormonas, y ella me dijo, no te preocupes, ya tengo tu estudio de hormonas, aquí ya te lo habían hecho, y yo, pues sí, pero no, no sé en qué día de mi ciclo hicieron ese estudio, me dice, no te preocupes, todo está normal, y bueno, pues ya, llegamos a la segunda cita con la especialista, y nos dice que todo estaba bien, mi esposo estaba bien, y que a mí me habían encontrado un pequeño pólipo, pero que no afectaba en nada, que todo estaba súper bien, y que pues era cuestión de tiempo, a mí la verdad sí me frustraba un poquito, porque no me sentía como que 100% apoyada, y pues nos sugería a la doctora siempre como que la in vitro, o sea, como que nos empujaba más a que tomáramos la in vitro, aquí en Canadá sí se cobra la in vitro, y pues sale muy cara, entonces, pues, sí era como que un proceso ahí medio frustrante, hasta que le mencioné a la doctora, oiga doctora, y no puedo tomar clomífeno, y me dice, sí, si quieres, pero para tu edad, y para que no pase más tiempo, yo te sugiero más la in vitro, o sea, siempre como que era empujarme la in vitro, y pues nada, pues empecé a tomar clomífeno una vez, por 5 o 7 días, creo, empezando mis 5 días del ciclo, y el primer mes lo tomé, y pues nada, yo la verdad sí estaba ya como que en un punto de estrés máximo, pero ¿saben lo que me provocaba más como que estrés? Ese sentir, esa frustración con los doctores, que me decían que el polipo pues no importaba, que no le daban como que importancia a los estudios hormonales, que la tiroides no importaba, no sé, yo les preguntaba algo, y como que no me hacían mucho caso, y lo único que me empujaban era como que a la in vitro. Yo pasaba muchas noches leyendo por aquí y por allá, yo creo que me entienden las parejas cuando están pasando por este proceso, que no pueden sacar el tema de su mente, y bueno, resultó que pude consultar a un doctor online en México, y ya le expliqué mi caso, y me dice, oye, pues no es muy seguro, pero como que escuchando, pues sí te está afectando el polipo lo más seguro, y también no te puedo asegurar nada, porque no sé en qué día de tu ciclo te hicieron tu estudio, pero a mí me suena con que la progesterona está un poquito baja. En eso se presentó que mi hermana iba a venir, y yo como que sacando mis conclusiones, de que a los 29 años el doctor me dijo, que yo toda mi vida tenía que tomar progesterona, porque mi progesterona salía bajita, y que era una de las razones por las que me había salido el quiste, como que el doctor que me dijo en México, que mi progesterona sonaba un poquito baja, entonces como que yo dije, híjole, pues yo creo que lo que necesito es progesterona, para como que nivelar mis hormonas, entonces le encargué a mi hermana que me trajera progesterona de 100 miligramos, no la conseguí aquí, porque aquí en Canadá, pues si necesitas como que la receta, y los doctores como que no me escuchaban, entonces empecé a tomar progesterona, a mí el doctor a los 29 años me dijo que yo tenía que tomar progesterona, a partir de mi tercer día del ciclo, por 5 o 7 días, y pues así la empecé a tomar, más aparte el clomífeno, y pues ese mes, nada, pero resultó que me tocó cita con la doctora, y yo le comenté, oiga doctora, estoy tomando progesterona, así como media, pues fíjese que estoy tomando progesterona, como que, como la ve, y ya la doctora me dice, bueno, pues es tu decisión, yo no te la mandé, pero te voy a decir una cosa, la estás tomando incorrectamente, tú la deberías de tomar a partir del día 14 de tu ciclo, no antes, entonces yo dije, ah bueno, pues voy a hacerlo así, y pues ya, ese mes tomé el clomífeno y la progesterona, pero después del día 14 de mi ciclo, y resulté embarazada, yo la verdad, no estoy 100% segura, si fue la progesterona, a mí me late que sí, pero también ese mes, hice unas cosas diferentes, como también hice el famoso, castor oil pack, que yo te recomiendo que lo googlees, para que veas cómo se hace, ese mes también fue la primera vez, que lo intenté, dicen que pues es milagroso, también ese mes, mi esposo por primera vez, tomó vitaminas, como que más especializadas, para la infertilidad, eran vitaminas, no era como que algo que yo viera, que era un medicamento, sino eran puras vitaminas, pero sí recuerdo que mi esposo, como que se sentía muy débil, y orinaba como que muy amarillo, y también ese mes, mi esposo y yo, como que fue de, sabes qué, ya hasta aquí, como que damos un break, ya descansamos, ya no queríamos seguir con el proceso, no estábamos como que, un poquito derrotados, me acuerdo que esa vez, mi esposo me dijo, sabes qué, mejor hay que adoptar otro, otro tito, y ya, vamos a hacer los cuatro, y no sé, o sea, a lo mejor más adelante, sale la oportunidad, de que podamos hacer una in vitro, a lo mejor en México, viajar o algo así, y como que, esa plática con mi esposo, como que nos relajó, o sea, ya nos sentimos como que la presión, fue como que, ya, o sea, ha que fluir, si pasa bien, y si no, pues también, y pues no sé, a lo mejor, todo eso, como que hizo, para que yo quedara embarazada, y pues así pasaron las cosas, la verdad, yo sentí muy frustrante el proceso, porque nunca me sentí, como que apoyada, con un doctor, no sentía que resolvía mis dudas, yo sentía que tenía que estar, como que empujando a los doctores, no había un doctor, que me, 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 fuera como que guiando un camino, incluso hasta para hacerme las, las pruebas de ovulación, pues nadie me lo dijo, o sea, yo fui como la que, ay, yo me tengo que hacer las pruebas de ovulación, nadie me las explicaba, en qué momento del día era mejor, yo todo eso como que leía, nadie me explicaba, cómo leer las, las, las pruebas de ovulación, que si salían más claritas, si contaban, pero pues era como que formal, o sea, nadie me explicaba nada, yo todo lo tenía como que ver, entonces, todo ese proceso fue muy, muy frustrante, y también pues sumarle al estrés que se hace entre la pareja, o sea, yo me acuerdo que en esos momentos, pues, el güero y yo éramos como el día en la noche, nos empezábamos a distanciar cada vez más, estábamos como que siempre de malas, como que enojados, entonces pues, no ayudaba mucho en el proceso, pero bueno, esta es mi experiencia, así fue el caso cerrado de hoy, yo entiendo a muchas parejas lo que están pasando, esta es una experiencia que a lo mejor les va a ayudar en ciertos aspectos, a mí me han escrito muchos pacientes diciéndome sus historias, y la verdad están admirables, yo siento que la mía es pequeñita diferencia, hubo un paciente que me escribió, que duraron ocho años intentándole, que pasaron por muchas in vitro, y tratamientos, y que después de ocho años sucedió naturalmente, me han escrito pacientes que pasaron por la in vitro, que tuvieron buenos resultados, o pacientes que incluso solamente cambiando su estilo de vida, comiendo mejor, haciendo ejercicio, han logrado el embarazo, hoy por hoy cuando me preguntan sobre un consejo sobre la infertilidad, híjole, la verdad que no sé qué decir, porque yo me acuerdo que cuando estaba en ese proceso, a mí me decían, fluye, no te estreses, ya no piensas en eso, sé fuerte, y la verdad no es como tan fácil de apretar un botón, y ya está, la verdad pues sí, es todo un proceso, lo único que yo puedo decir cuando me preguntan sobre este tema de infertilidad, es que nos ocurrió un milagro a mí y a mi esposo, que hoy tengo 37 años, estoy embarazada de 33 semanas, y aún no me la creo, y así queda cerrado el caso de hoy, si te gustó este video, regálame un like, sígueme en las redes sociales, y bueno, aquí te quiero compartir algo que le dejé a mi bebé, cuando crezca lo mejor ve este video, y sepa que fue una bebé muy deseada y muy esperada, cuídate mucho, nos vemos pronto, bye, querida bebé, cada vez que pienso en ti, mi corazón late, y sonrío, tu papá y yo hemos esperado mucho tiempo por ti, y sí, sabes, por un tiempo estuve solita, pero después la vida me unió a tu papá, quien es mi mejor amigo ahora, y también estamos acompañados de Tito, te encantará, este par de dos, me han sacado muchas sonrisas, y los amo con locura cada día más, nuestra vida juntos ha estado llena de aventuras, y no podemos esperar a que te unas a esta, nuestra vida ha sido linda, pero contigo será maravillosa, bebé, la vida es bella, emocionante, divertida, desafiante, y sí, la vida te hará ponerte de rodillas a veces, pero también, te hará levantar tu frente y seguir adelante, estoy segura que te encantará, porque está llena de amor, gracias mi bebé. no te hará ponerte de rodillas a veces, no te hará ponerte de rodillas a veces,